¿Qué tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión traigo la actualización de los avances de la novela durante el mes de abril. Y bueno, en este primer día de la primera semana del mes he escrito 168 palabras. Ahora, soñadores, ayer me fue completamente imposible actualizaros la evolución de la novela. Así que os actualizaré lo de ayer y lo de hoy. Ayer fueron 388 palabras y hoy han sido 612 palabras. Lo que hacen un total esta primera semana de 1168 palabras. Y nada, seguimos. ¿Qué tal, soñadores? Hoy empezamos la segunda semana y esta mañana he escrito 303 palabras. Y nada, ahora voy a por el niño y seguimos con el día. ¿Qué tal, soñadores? He estado escribiendo esta mañana otro ratito y he conseguido escribir 297 palabras. Bueno, no es mucho, pero me siento contenta con lo escrito. Y nada, ahora voy a recoger al niño, así que seguimos con el día. Soñadores, esta mañana he estado escribiendo otro ratito. Nuevamente han sido poquitas porque han sido únicamente 100 palabras. Pero ya casi, casi estoy en el final. Así que nada, muy contenta y seguimos con el día. Soñadores, estamos en el último día de la segunda semana. Hoy he conseguido escribir 300 palabras, lo que hacen un total de 1000 palabras durante esta segunda semana. Soñadores, esta mañana conseguí escribir otro poquito. Aunque antes os cuento. La semana pasada no pude escribir absolutamente nada, por diversos temas personales, pero bueno. Y ya estamos al último día de la semana en el que voy a poder escribir. Y nada, hoy he escrito 103 palabras, lo que hacen un total este mes de 2271 palabras. Así que bueno, aquí cerramos el mes, como siempre os digo. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!